Si tú no estás Como piedra en mi camino Que alumbra mi tristeza y mi destino Que vuela como un ave Sin dejar esperar, esperar Si tú te vas Siento sufrir Siento llorar Quiero morir Dios mío, te has hecho de mi vida Me duermo y no sueño todavía Dios mío, que vuelva esa chica El extraño y sufro por su amor El extraño y sufro por su amor Así mi amor Baila, baila Yo me siento tranquilo Hey, hey Chiqui, chiqui, ché Hey, hey Chiqui, chiqui, ché Hey, hey Chiqui, chiqui, ché Y la de la mejore Hey, chiqui, ché Yeah Rico pues Hey, hey Hey, hey Ese es un homenaje Para todos los amigos del comercio Para todos los comerciantes Para todos los comerciantes presentes Siempre arriba, arriba, arriba